Mi nombre es Isabel Pantoja, y ole. Mi nombre es... Mi nombre es... Isabel Pantoja, eso, eso, don Garbo, coño. Eso. ¿Qué haces aparte de cantar? Quiero saber un poquito de ti y de tu vida. Soy dirigente social y lucho por las calzas... Perdidas. A veces. Usted me podría conseguir una novia. Yo vine aquí buscando novios, me prometieron eso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estás buscando novios? A ver, a ver, a ver. A mí me prometieron en Autofagasta que me iban a encontrar un novio aquí. Sí, no le puedo pedir un besito, porque si le pido un besito, pueden pensar que yo lo estoy sobornada. Usted me va a disculpar, pero yo el primer día no doy besos. No hubiera pedido a mí, yo se lo doy, mijita. Pollito, yo te conozco mucho tiempo, pero es que no quise decirlo tampoco. Leen un besito para que le dé fuerza. Además que tiene buenas piernas, estoy viendo ahí. Ay, es que no, no alcanzó la modista. Ya le vi ahí, su pernita. Vamos, o sea, vamos, o sea, yo quiero ver un beso, coño. Beso. Toda la vida enamorada de Pollito. Beso, pues ahora quíteselo. Quíteselo justo, coño, una vez, venga. Van a ver un poquito de un pollo. Este es un momento de televisión. Venga, un beso. Eso fue un picote de pollo. Por favor. Vamos a lo nuestro, a la entrega completa de Isabel Pantoja. Suerte. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, me he enamorado. Soy honesta con él y contigo, a lo que aro y a ti te he olvidado. Si tú quieres, ya no te aferras, ya no te aferras, ya no te aferras a un imposible. Y ya no te aferras, ya no te aferras. Y me hagas, más daño. Esto es lo que yo busco, sinceramente, que me emocionen. Y tu voz es muy parecida a Isabel Pantoja. Cantantes que ahora no hay, no se escucha mucho con esa pasión, con ese desgarro. Tú lograste transmitir todo. El tono de voz se parece muchísimo, 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 muchísimo a ella. Mi voto es sí. Yo te digo que sí, de una vez, Mónica. Sí. Bienvenida a mi nombre. Bienvenida a mi nombre. Y así fue como...